Muy buenas a todos, seguimos aquí con estos Nuggets locos del mundo Bueno, no me he podido resistir, mira lo que tengo aquí Es que no puedo resistirme, he encontrado dos cajitas No puedo resistirme, no puedo, tío, pero de momento lo vamos a dejar ahí Lo vamos a dejar ahí porque es que no, 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 así, así los Nuggets no sobreviven No pueden, si es que no pueden Ojo, espera, me estás pintando el simbolito de tu empresa, crack ¿Vale? El de crío Sí señor, qué grande, menudo artista está hecho Bueno, a ver, el rollo es que andamos bajitos de comida Así que espero que ahora con los dos de pescar se nos ponga la cosa calentita y empiece a subir la comida Luego ya estamos investigando también para que lleven más cosas a la vez El calendario, el sistema de polea, la agricultura, la caza, que eso nos va a dar bastante más de comer ¿No? Las cosas de comer, las cosas buenas, ricas de la vida Y por aquí tenemos ya hecho el cementerio A ver, este es el hospital, ya lo tenemos puesto El comedor también, la compañía de ingenieros también El cementerio El cementerio, recordemos que el pobre azulito necesitaba un poquito de... Vamos a poner el cementerio al lado de las cajas Que creo que lo vamos a necesitar Vale, uno por ahí ¿Qué pasó? Vale, ya se ha acabado Así que ponemos... Venga, vamos a poner uno de 19 años a trabajar Un ermitaño Que como es ermitaño no le importará estar aquí solo, liado, pescando todos los días Muy bien, eso por un lado Vale, por otro lado Evaporándose Eso es que estamos en pleno veranito Acecha el calor, eh Y esto de aquí pues ya ni te cuento En caso que tengan agua Vale, no tienen agua Por cierto, y luego ya la cogeremos de aquí y demás Poco a poco, con calor En esta época llueve mucho, eh O sea, en esta época, en este mundo llueve más que en el otro En el otro, apenas me llovía Aquí ya me ha llovido bastantes veces más Bueno, pozos Hay que poner otro pozo más de agua Hay que poner otro pozo más de agua Esto que se ha puesto aquí Que es con... Vale, con la refinada A ver, tenemos... El parque y esto que es con refinado Por aquí tenemos el cementerio La cabaña de ingenieros que la tenemos hecha El comedor, el hospital Y el pozo Vamos a poner un pozo más Por aquí Que luego nos van a venir muy bien Venga, eso por ahí Vale, luego que más teníamos Vamos a ver La bomba de agua Que de momento tenemos suficientes Almacén, depósitos También tenemos suficientes Cabañas de pescadores Que de momento van bien Y con eso estaría todo, ¿vale? Ahora, cuando nos terminen el rollo del clima Lo que vamos a hacer es la torre climatológica Por cierto, aquí Nada, el líder es... El crack El que sobreviva El líder es el que sobreviva Aquí Porque ya sabemos cómo funciona la cosa El que sobreviva es el líder Si abro una caja aquí ¿Me cargaré al lobo? No me arriesgo No me arriesgo todavía Pero es que Me da por buscar más cajas, ¿sabéis? Es que es una cosa impresionante A ver si encuentro otra caja por ahí A ver, a ver, a ver Lo estoy viendo muy rápido, ¿eh? O sea, que no me movéis alguna Que me he saltado yo Pero no pasa nada Porque ya volveré a por ella Menudo soy yo Con las cajas sorpresa Lo que pasa es que, a ver Me da miedo abrirla Porque luego los nuggets La van palmando De susto, ¿sabéis? Bueno, pues no encuentro ninguno más, ¿eh? Bueno, ya irán cayendo más Ya irán cayendo más Sí, amigos ¿Sabéis qué cae? Vale, van a caer más Bueno, no encuentro ninguna más Vámonos para casa Vale Dios, qué ganas tengo de... Es que... ¿Abro las cajas o no las abro? Es que tengo un cómic, cómic Con las cajas Madre mía Tres candidatos Mira, ya tenemos elecciones Qué grande soy, ¿sabéis? Propuesta de ley A ver, crack Tener armas Creo que no tengáis armas Aumenta la tasa de... Reproducción de los nuggets Eso está muy bien Inyecciones para ser menos vulnerables A las enfermedades 15% de riesgo de enfermedad ¡Aaah! Dale Dale a Natalidad Dale Dale a lo tuyo Natalidad arriba ¡A tope! Venga Tener niños Manos de obra barata ¡Vamos! Ya sabéis que aquí Como os descuidéis Cuando tengáis dos años Estáis en edad laboral Y la jubilación Es la muerte O una caja sorpresa Lo que queráis Podéis elegir Madre mía A ver, ¿cómo vais? Choza de piedra A tope A ver, el hospital El hospital ¿No teníamos uno que era inmune? Bueno, teníamos, ¿no? Me imagino que ya Que ya la ha palmado Y esas cosas Vale, pues Elu 31 años Vale Al hospital Tú que tienes Ya negocio en esto ¿Cómo era el hospital aquí entonces? La primera esta Vale, entras por aquí Y te tumbamos en la camina De miel Perfecto Vale, ¿el cementerio cómo va? ¿El cementerio dónde lo he puesto? Aquí ¡Ay! Ya está el cementerio hecho y todo A ver, este que era perezoso Pongo a un perezoso A enterrar a gente, ¿sabes? Pues Madre mía Ponle la pereza a enterrar a gente Pues ahí vamos a tope Mira, tengo el agua a tope 100% 100% Y estos ¿Y estos los están llenando? Sí, claro Están lejísimos Ah, pues sí Los están llenando ¿Eh? Y sube están lejísimos Pues puedo hacer más depósitos Que deje que te diga Bueno, a ver ¿Qué tenemos por aquí nuevo? A la torre Ya acaba la torre meteorológica Pues venga La torre vamos a ponerla Al lado de la este Que luego si no nunca lo encuentro Al lado de esto Que si no nunca lo encuentro Nunca lo encuentro luego Bueno, la torre Ahí lo tenemos 30 y 30 Perfecto Aquí esto Vale A ver, entonces ¿Cómo vamos? Vamos bastante bien Vale, vamos a ponerle ahora sí La La Ah, no es que lo tiene Vale, vale, vale Que está iluminado Lo tiene Lo tiene Vale, de momento Estaba todo guay Hasta que hagamos Lo del refinado, ¿no? Sí Vale, a ver Luego le puedo poner Los ropajes Vamos a poner los ropajes Para verles de distintos colores Y formas Y esas cosas Que ya veréis Como mola Los trajecillos nuevos Y luego pues atalaya Músculos tal Para que ande más rápido Y todo esto Necesito el refinado De materiales, ¿no? Sí Vale, pero No vamos a ir A la zona Vamos a acabar Todo esto Para que vaya más rápido Ande más rápido Y demás Y luego ya le damos Al refinado Y con el refinado Ya sabéis Que tenemos que Hacer una buena cuota De materiales De este rollo De madera refinada Y Estos Tablones refinados Y Piedra refinada Porque luego nos van a pedir Un montón de ellos Y a su vez Luego ya Miraremos a ver Que ¿Cómo venían? Vale, la última vez Lo dejé Y me eligieron ellos Solos la energía De combustión La energía Eórica está bien Pero dependemos mucho Del viento Yo creo que podemos Utilizar la cinética Y que se pongan Ellos mismos Ahí a A dar pedales Día y noche Día y noche Día y noche Para el rollo de Regresa Regresa juego Para el rollo De tener energía ¿No? Es en plan ¿Queréis esa energía? Pues lo curráis Os lo curráis Y así tenéis energía Y a tope A tope con todo Vale, todos estos materiales Todavía no me los guardan ¿No? El carbón ¿Por qué no me guardáis Aquí el carbón? Porque todavía no sabéis Ni qué es eso ¿No? Bueno, en fin No pasa nada Se lo perdonaremos Por ser ellos ¿Y a esto cuánto le queda? 28 segundos Ojo ¿Qué va? ¿En serio va a salir La propuesta de ley De las armas? ¿Estáis seguros De lo que vais a hacer? ¿En serio? Ay, Dios mío Es que ya han botado todos ¿Sabes? Todos pueden llevar armas No te puedo No te puedo contar Lo que va a salir de aquí Todos con armas Niño A ver qué ha pasado Ya está Ya están disparando No me digan más Ojo ¿Qué ha pasado ahí? Un nuevo vecino Mirad Mirad Que pronto Tenemos ya Nuevos vecinos Bueno Pues Tenemos a un nuevo vecino Con Bobal Y son agresivos Pues vas a flipar Tengo unas cajas De regalos Para vosotros Que podéis flipar Bueno Pues están agresivos ¿Sabes? Si nos ponen Ay, por cierto Sí, sí Qué guapo Ahí tenemos la luna Que no me había fijado Es verdad Claro Es que ahora tenemos luna Bueno, bueno, bueno Habrá que mirar de vez en cuando Por si Ah, vale Digo, a ver que ha caído Iba a decir Por si cae algún ovni O algo Pero, claro Si Si una tormenta de estas Nos trae un Meteorito No le vamos a decir Que no, ¿sabes? Ni tan mal Bueno Agricultura Vamos a lo duro Vamos a lo nuestro Que ahora sí Que tenemos que ponernos Las pilas Con las comiditas A ver Vamos a poner uno En No, pero sí Ah, mira Aquí me cuenta Como desierto también Ladera Desierto Vale Uno en desierto Vale Otro en pradera Todo esto es desierto, ¿no? Vale Tenemos desierto Pradera Esto me imagino Que será zona de bosque Pradera 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 ¿No tenemos zona de bosque? Aquí Bosque Bosque y montaña Perfecto A ver Bosque Vale Quiero tener una En cada zona Ahora voy Ahora voy Con la torre meteorológica Bueno, de momento Vamos a tener eso Desierto Y ya veremos Según vaya En el agua Como una granja de agua Pero no Vale, ya me imaginaba Pradera, pradera Vale, bueno De momento Vamos a dejarlo así A ver Torre Asignamos a un nugget Un nugget Que sea inmune No, inmune sería para el hospital Pero bueno Venga, a ver Diez años A estudiar el tiempo Sí que sí Tú sí que lo vales Mostrar mapa térmico Mostrar mapa de los vientos Venga, mapa térmico Ahí está Vale, vale Vamos a tope Vamos a tope Ahora vamos a tener la caza ¿No? Porque aparte de aquí No tenemos nada Vale, vamos a ir a por la caza Vamos a tope Vamos a tope con esto Abrimos una caja Es que Qué ganas tengo De abrir una caja Por Dios Vamos a hacer que tengan más niños Que luego Que luego Espera, espera No, curad No Que luego sabemos lo que nos pasa A ver ¿Dónde estáis? ¿Solo hay un nugget? ¿Qué ha pasado con el resto, tío? Somos 18 por ahí Con 8 niños Claro, con 0 niños He leído lo que me da la gana ¿Solo hay una mujer aquí Con ganas de mantener la especie? No me lo puedo creer Ah, aquí Vale, vale, vale Pues espera Tú que estás por aquí Desde el principio Contigo, por ejemplo Eso es Aquí, aquí Tú ¡No! ¿Por qué te has puesto en medio? Si es todo muy bonito Pero... ¿Corazón roto? Querido creador Mira a las dos mujeres De acuerdo Esto no es una verdadera emergencia Solo necesitaba llamar tu atención Y esta es la única manera Que se me ocurría de hacerlo Mi corazón está hecho pedazos Mi alma gemela Tissu Se ha fugado De una especie de celebridad local ¿Quiere que te vengues De Yudmisu? No, hombre, no Pobrecilla Lo siento, pero no No, no Sería tan divertido Quizás la próxima vez Nada, nada Lo sentís No voy aquí a empezar a matar a gente Porque sí No es mi estilo La caja sorpresa lo cuento Vale Bueno, tenemos la caza Chavales Vamos Caza, caza Caza, caza Cazamelo todo papi Y vamos a hacer huecos grandes Por aquí Ahí Venga La zona de caza Venga Eso Vamos a poner un par de pozos más Vamos a poner otro pozo por aquí Con eso me vale De momento con eso me vale Vamos a minimizar esto Ahí lo tenemos Ahora sí que sí, eh Ahora sí que sí Madre mía Como esto 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 va bien Un poco De comida vamos bien De agua parece que mantenemos Ya veremos Cuanto mantenemos O cuanto no Esto que está en el desierto Pues oye Ni tan mal Bastante bien de agua Y eso que solo han llenado Pero el desierto Como trata más en congelar Se va todo perfecto Sí señor Es algo bueno Esto ya no funciona Están bloqueados Ojo Aquí no tenemos a nadie asignado Como si es posible Uno jovencito Trece años Para que durara más tiempo pescando La granja es capaz De mantenerse por sí sola Perfecto Y tú que estás lesionado Hay que usar guantes En el trabajo Vale Curadito Curadito Vale Vamos a ver Asignamos A un trabajador Y cultivo Tengo alguno Esto es un desierto De hierbas Aún no conozco nada Y en plan comida No conozco nada todavía ¿No? Vale Vamos a ir a buscar Floripondios Ahora que se está pasando El invierno Me imagino que no No tendré la posibilidad Porque no hablan florecido Pero si encuentro Matorrales adecuados Debería haber unos cuantos Por aquí Pero bueno Nos alejaremos Un poco más A ver A ver A ver Para ir localizándolos Los matorrales Con comida Y demás Ahora por aquí Saldrán Bellota jugosa Vale Bueno Ahora hay que esperar A que pase el invierno No tenemos otra opción Bueno ¿Y esto cómo va? Sistema de poleas Se acaba el sistema de poleas Entonces A ver Por aquí Vamos a volver Vamos a volver por aquí Que teníamos cosillas pendientes Como por ejemplo ¿Ves? Es que lo de los músculos Y esto a lo mejor Antes eran dos minutos O cuarenta segundos Ahora ya son siete minutacos ¿Eh? Vamos a poner este Tres Tres Siete Para que puedan trasladar Las cosas muchísimo más rápido Y luego ya no me queda Más historia ¿No? Ya por narices Nos vamos al refinado De materiales Ok Ok Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho Vale Entonces Básicamente nos queda Que se descongele todo Una vez que se descongele Empezar a trincar Payas Para ir aprendiéndolas Y conociéndolas Pero claro Esto me imagino Que nada más Quitase el invierno No hará Y saldrá la fruta ¿Verdad? No tendremos esa suerte Vale Bioma de desierto Que había por aquí No tengo nada ¿No? Mira como mora el desierto ¿Eh? Como ondea Como ondea El desierto Con el aire A ver Por aquí no hay nada Hay que esperar un poquito A la siguiente Etapa Para que empiecen a salir Los frutos silvestres Y podamos plantar más Así me gusta Procrear Insensato Procrear Y dormir y descansar Todo, todo Todo es empezar Vale Pues lo tenemos Yo sé que le pongo los vientos Me dirán los vientos ¿Qué hace? Vale Vamos a ver Entonces Tenemos que Tiene que pasar El invierno Que ya prácticamente Acabado Y aquí el jesecillo Más mono lleva Y este Este es rudo Rudo como el cholo No lleva nada Ropaje Investigación Completada Mira Antes Antes se empieza a hablar De la ropa Antes se me completa La ropa Sí señor Mira De repente Pum con ropa Y esto es nada Sigue sin ropa ¿No? Bueno No pasa nada No hay ningún sitio ¿No? Donde pueda poner aquí Para ropa ¿Verdad? Depósito Al pacen Tenemos las granjas Que las granjas En cuanto Le dé un meneíto Ahora Va a ser formidable Pues muy bien Por cierto ¿Podemos rescatar Azulito? A ver ¿Qué pasa? Ya buscaremos Azulito ¡Seguro Unita la luna! ¡Ojo! Peno charcazo Tío ¿Qué te ha pasado? ¡Poder día! Eso no es una muerte Natural Eso te han cogido Tan estampado Eh No Crack Aquí está en medio Ahora Descansa en paz Vale Esto por un lado ¿Y ahora qué? Oh creador Todavía huele Casi Casi Hay que usar El poder De rejuvenercer Para que estos muchachos Ahí Perfecto Nada Tranquilos Yo os cuido Ya sabéis Que yo os cuido No No Siempre Como pensaba Pero yo os cuido No 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 quiero curarlo Hombre No 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 gastes maná Que no nos sobra Ahí está Una granja Rápido Una granja Hecha Venga Rápido Tenemos Una por aquí A ver ¿Cuál he cogido? Lechuga del diablo Por aquí Nada ¿No? Y por aquí Tanda silvestre Es que los tornagas son muy rápidos ¿Sabéis? Las recogen echando leches Como no te des prisa Flipas Han muerto nuggets Dos nuggets han muerto No sé por qué han muerto Cracks Pero estoy ocupado Cogiendo Aquí Cierro de la panda Aquí no Aquí vamos conociendo más Uh Esa no me la ha cogido Me suena que no me la ha cogido A ver Vale Esa sí Un poquito ¿Qué es esto? Otro más por aquí Vale A ver Asignamos a un tío currante Eso es Y elegimos Esto es bosque Montaña pradera Y no tenemos nada de bosque ¿No? ¡Qué bien! Y hierbas medicinales Tampoco Pues nada Nuestro gozo en un pozo Vamos a ver si encontramos Alguna plantita de bosque A ver Podemos que por aquí O ya hemos pasado el panorama Y ya no puedo coger más Bueno Pues ya iremos Buscando aquí Vale Vale Otra por ahí Y por aquí había más ¿No? Creo que esa ya la tengo Esta posiblemente también Pero bueno Cogemos por aquí A ver En comida De bosque Mira ya tenemos una de bosque Dos de bosque Vale La palina esta Está guay Vale Ya tenemos una por aquí Ahora vamos a buscar la otra Y ya con esto Lo vamos a dejar Que se me va de las manos Esto que pone Que es Debil Pues te vas a currar aquí Estamos en pradera En pradera es Dos de ocho Pues dos de ocho Venga Vale Hay que poner Unas medicinas también También te digo A ver Está aquí Aquí Esto estamos en desierto Y en desierto Tenemos estas dos de doce Perfecto Bueno ni tan mal Al final tengo un poco De cultivo para cada uno Que quieras que no Ahí vamos a la cosa Vale Este tiene Y estos dos tienen Y este también Perfecto Investigación completada Ahí tenemos Vale a ver Que más tenemos Bueno no 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 Que más tenemos no Vamos a dejarlo por aquí Y al final me emociono Me emociono Me voy me voy me voy La lío la lío la lío Y al final Se nos va Se nos va Así que guardamos por aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo Seguimos avanzando Porque vamos a tope Tengo que poner más cosas Casi está la refinería Mirad como vamos De avanzados ya En un par de capitulillos Y es que en cuanto sabemos jugar Esto es ¡Pah! Nuestro Yo creo que el próximo capítulo Se merece que abra una cajita ¿No? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Bueno Nos vemos en el próximo Adiós Chao Chao